Te deseo mal, porque te hayas marchado, en lo mejor del plano yo no era la indicada, se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado, y no pierdas el tiempo, tratando de olvidarme, porque lo que vivimos no se olvida en una tarde, y muy tarde será, para recuperarme. Te van a platicar de mí, y van a preguntar también, ¿qué fue lo que pasó si se miraban tan felices, y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos? Te van a platicar de mí, las noches del sillón aquel, que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos, y te van a llorar los ojos, tus ojitos hermosos, ya no vas a poder. Yo ya te perdí la fe. Te van a platicar de mí, y van a preguntar también, ¿qué fue lo que pasó? Los ojos y se miraban tan felices, y se mojaran tus ojos, tus ojitos hermosos. Te van a platicar de mí, las noches del sillón aquel, que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos, y te llorarán tus ojos, tus ojitos hermosos. Y aunque quieras volver, ya no vas a poder, yo ya te perdí la fe.